En este video voy a compartir contigo 3 ideas de inversión que podrías considerar hacer este año. Y si bien es solo mi opinión, creo que encontrarás mucho valor e ideas interesantes. Y al final te diré de qué manera y dónde puedes invertir en estas cosas. Así que si quieres invertir en sectores con mucho potencial y adelantarte a posibles tendencias, este video es para ti. Si eres nuevo por aquí, me llamo Esteban. Soy economista en formación. Y en este canal todas las semanas publico contenido sobre finanzas, dinero, inversiones y crecimiento. Así que si te interesan este tipo de temas, considera suscribirte para que seas parte de la increíble comunidad que se está formando. Y recuerda destruir, dale duro, destruye el botón de like para que juntos podamos vencer al algoritmo. Y antes de comenzar, quiero aclararte esto. Las ideas que te voy a compartir hoy no son una recomendación directa de compra. Para nada. Simplemente es mi opinión personal con el fin de informar, con el fin de educar. Tú debes realizar tu propia investigación antes de hacer cualquier tipo de inversión. Sin más que decir, la primera idea de inversión que podrías hacer este año es invertir en la industria de energías renovables. Aquí tenemos a una industria que poco a poco se está volviendo una necesidad básica. Al igual que el alimento, yo creo que las energías verdes se volverán el nuevo normal para todos nosotros antes de lo que creemos. Y justo lo vimos hace unos días en la cumbre de líderes sobre el cambio climático. Estados Unidos pretende reducir en un 50% sus emisiones contaminantes. Esto de la mano con una inversión en infraestructura de 2 mil millones de dólares. Que tiene como objetivo generar el 100% de la electricidad de manera sostenible para el 2035. La industria de las energías verdes está creciendo de manera exponencial. Yo creo que esta tendencia seguirá en los próximos años. Y tenemos datos que respaldan esto. El mercado global de energías limpias solo en 2017 se evaluó en más de 928 mil millones de dólares. Y según estatistas, se estima que la industria alcance los 1.5 billones de dólares para 2024. Y te lo repito, en el mundo de las inversiones, si bien no es bueno tratar de predecir el comportamiento del mercado, si tenemos la oportunidad de subirnos a una ola antes de que sea tendencia, podremos ver rendimientos muy, muy buenos. Y las energías renovables son un ejemplo de esto. De hecho, según datos de este año, como lo podemos ver en esta gráfica, cada vez es mayor el porcentaje de energía que se produce a través de métodos sostenibles. Y sí, el porcentaje aún es pequeño, pero justo por esa razón es una oportunidad de inversión única. Y algo en lo que podrías invertir este año. La segunda idea de inversión que podría traerte muy buenos rendimientos a largo plazo es invertir en el S&P 500. Para mí no hay mejor estilo de inversión que invertir en todo el mercado, el mercado en su conjunto. Y en mi opinión, una excelente manera de hacer esto es a través del índice S&P 500, que sigue, que replica, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y si aún no te has enterado, el S&P 500 este año, a pesar de la crisis, ha alcanzado máximos históricos, con rendimientos en el último año superiores al 40%. Claro, estos rendimientos no son los normales, pero el S&P 500 en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio anual del 13.6%. Y en los últimos 29 años, este rendimiento ha sido cercano al 10%. Al invertir en el S&P 500, tú no te debes preocupar. Esteban, ¿en qué empresas invierto? ¿Qué acciones compro? ¿Dicen que esta empresa va a crecer mucho? No. Afortunadamente, este índice solo agrupa a empresas que han demostrado tener un crecimiento consistente. Y de hecho, es un comité de expertos los que deciden qué empresas entran y en qué porcentajes de participación. Por ejemplo, hace poco se actualizó la lista de empresas que están en el S&P 500. Y ahora Tesla está entre esas 500 empresas. O sea que si tú inviertes en este índice, indirectamente estás invirtiendo en empresas como Tesla, Apple, Amazon o Facebook. Y es que aquí lo que buscamos no es comprar acciones de empresas individuales, que por cierto, es una pésima estrategia de inversión. Lo que queremos es unirnos al mercado, diversificar y reducir riesgos. Ahora, el panorama que veo a muy corto plazo es que posiblemente las acciones y el S&P 500 sigan aumentando de valor, sigan alcanzando máximos históricos. Esto gracias a que en Estados Unidos el presidente está entregando dinero a diestra y siniestra a través de cheques de estímulo. Básicamente está regalando dinero. Cosa que, honestamente y en mi opinión, no es muy buena idea. Pero justo por esto, estoy casi seguro que puede haber una caída o una corrección importante, gracias al crecimiento acelerado por los estímulos. Siento que pronto nos pasará factura el hecho de que los mercados pasaron de estrés a euforia en muy poco tiempo. Pero como te dije en este video, yo no me preocupo por las caídas de la bolsa. Eso siempre va a suceder. E históricamente el mercado siempre se ha recuperado. De hecho, las caídas personalmente las tomo como si mi tienda favorita estuviera en oferta. ¿Qué hago? Comprar. Ahora, esto no debe desanimarte. Al contrario, tener tu portafolio con el grado de diversificación que te proporciona el S&P 500 a largo plazo es muy saludable. Y más adelante en este video te diré cómo puedes invertir en este índice. Para mí, el S&P 500 es una inversión que toda persona con menos de 45 años debería hacer. Así que, considéralo. Por último, la idea de inversión número 3 para este año. Bitcoin. La icónica y controversial criptomoneda. Y es que, queramos o no, las criptomonedas y la descentralización de las finanzas es el futuro y va a ocurrir. Le duela a quien le duela. Y aquí me quiero detener un momento y especificar dos cosas importantísimas. La primera, si aún no sigues al pie de la letra el modelo FEPAR que te comparto en este video, invertir en Bitcoin no es una muy buena idea que digamos, aléjate de las criptomonedas, aléjate de las criptos si aún no das los primeros cuatro pasos del modelo FEPAR. Y número 2. Esto solamente es una opinión. Es lo que yo pienso. Y debes asumir el riesgo de invertir en activos altamente volátiles como lo son las criptomonedas. Habiendo dicho esto, considero que específicamente Bitcoin y Ethereum son las únicas criptomonedas que valen la pena. Cualquier otra o es una estafa o realmente no tiene un potencial de crecimiento a largo plazo. Otra cosa que debes tener presente antes de invertir en esta clase de activos es que lo ideal es no invertir más del 5% de tu portafolio. No tener más del 5% de tu dinero en criptomonedas. ¿Por qué? Simplemente porque esta es una inversión de alto riesgo. Ahora, a pesar de que en este momento es una inversión altamente volátil, en mi opinión Bitcoin seguirá creciendo, aumentando su valor con el tiempo. Por supuesto que es sumamente probable que tenga caídas enormes a corto o mediano plazo, como lo vimos en 2017. Pero honestamente soy muy optimista, ya que cada vez más empresas la están adoptando, como es el caso de PayPal. Invierten en ella, como lo hizo Tesla hace unos meses. E incluso bancos enormes e instituciones gigantescas como Goldman Sachs o JP Morgan Chase están diciéndole a sus inversionistas privados que podrían considerar Bitcoin en sus portafolios de inversión. A mi parecer, una vez se adopten las criptomonedas y se vuelvan el nuevo normal, su precio se consolidará. Esta inversión en particular podría darte rendimientos muy interesantes siempre y cuando inviertas a largo plazo. Esteban, ¿dónde puedo invertir en la industria de energías renovables? ¿Dónde puedo invertir en el S&P 500? Mira, no te compliques demasiado. Yo personalmente utilizaría ETFs y justo sobre ellos hablo en este video. Te recomiendo que lo revises. Y para invertir en criptomonedas debes tener muchísimo cuidado. Yo solo uso plataformas reguladas como Bitso, Binance o Coinbase. Cualquier otra plataforma para invertir en criptomonedas que no sean estas, posiblemente sea una estafa. Así que ten mucho cuidado. Pero bueno, aquí tienes tres ideas de inversión para hacer este año. Si te gustó este video, considera suscribirte para que no te pierdas de más contenido como este. Ya sabes que si tienes preguntas me puedes mandar un mensaje por insta, arroba estebanquiroga1. Todos los links a mis redes sociales y a todo lo que hago te lo dejo aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Destruye el botón de like. Y como siempre, te portas bien.